Estamos en Aeroparque, hoy es un día normal, muchos vuelos pero saliendo todos en horario. Como se ve en las pantallas de Aeropuerto 2000, tenemos mayor cantidad de vuelos que el año pasado, mayor cantidad de pasajeros, pero los problemas del fin de semana ya están resueltos. Lamentamos los inconvenientes que tuvieron en el inicio de las vacaciones algunos pasajeros. Estamos por otro lado contentos que haya sido un récord de pasajeros transportados ese fin de semana, a pesar de los inconvenientes y hoy, viendo que esté todo normal acá en Aeroparque, a pesar de lo que dicen los diarios, la realidad parece que es distinta.